La citricultura es sinónimo de Valencia, y Valencia de citricultura en muchos aspectos, nuestra naranja, nuestros productos, y desde 1996, Edipio, iba a Edipro, ay, le he quitado la R, sabes, le he puesto Edipo, será porque el complejo de Edipo, ¿tú sabes quién es? No. Bueno, pues todo tiene una explicación, me acaba de traicionar el subconsciente, es que ayer haré el cumpleaños de mi padre, y el complejo de Edipo dice que lo sufren las mujeres que están enamoradas de su padre, y yo tengo algo de eso, ¿sabes? Yo adoro a mi padre, y es que cuando hablo con Vicente, no sé por qué, os lo prometo, me recuerda a mi padre, mi padre era agricultor, ahora es empresario, pero nunca ha dejado de estar vinculado a la tierra, y tenemos cítricos. Entonces, claro, he visto Edipro, Vicente, cumpleaños, y me ha salido Edipo, todo junto, ahora un psicólogo me haría un tratamiento rápido. Vicente Puchol, muy buenos días. Muy buenos días, por Catech y por Catech. Ay, ¿cómo estás? Pues mira, emocionada, como si hablara con mi propio padre, ya te digo, eres de la familia ya. Sí, 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 qué bonito. Sí, sí, me ha traicionado el subconsciente. Bueno, Edipro, Edipro, con R, Edipro, desde 1996 estáis trabajando en el estudio, desarrollo y producción de fertilizantes biotecnológicos. Esta es la clave de todo, ¿verdad, Vicente? De biotecnológicos. Yo siempre te lo digo, ¿cómo se te ocurrió en el 96 apostar por la biotecnología? Era muy pionero. Sí, porque cuando uno observa mucho los cultivos, analiza su evolución, se va dando cuenta y va viendo que realmente las plantas pueden dar mucho más de sí de lo que se les está sacando. Pero hay que generar un contexto adecuado donde la planta pueda realizar cada función fisiológica diaria completa. Y a partir de ahí se incrementa la capacidad energética de la planta, su potencial productivo y, ante todo, se mejora mucho la calidad de la cosecha, que es el propósito de Edipro. Si tenemos mucha cantidad de cosecha y no hay calidad, estamos fuera de lugar. Si tenemos mucha calidad y después mucha cosecha, somos, dentro de la agronomía, muy exitosos. Ay, así es. Pues la verdad es que quien da primero siempre va por delante. Luego también es verdad que hay que seguir investigando porque todos los que vienen detrás van imitando modelos. Y la biotecnología ha sido, poco a poco, ha ido ganando terreno, ha sido un modelo a seguir que Vicente desde luego marcó desde sus orígenes y ahora pues hay que seguir trabajando y no sacáis de sacar productos y no dejáis de probar y de experimentar en campo con los agricultores allí, in situ, tú mismo. De hecho, hoy te llamo, Vicente, porque me piden una cosa muy clara. Los forcateros. ¿Base de cultivo de cítricos exitoso cuál es? Exitoso sí que lo va a hacer. Siempre cuando se cultiven variedades que tengan una gran cabida en los mercados europeos, que es nuestro cliente potencial más importante que tenemos. Pero estas variedades comportan que hay que tener un manejo de ellas, la fisiología vegetal muy concreta. Ahora mismo estamos viendo un pronóstico de una formación ciega. ¿Eso qué significa que un cítrico con excesos de flores no te da una calidad adecuada? Incluso te puede dar una mala cosecha, porque más es menos en cítricos. Entonces, nosotros trabajamos con la vitamina M para estimular a partir de ahora el arranque vegetativo del árbol y lograr un brote largo con una flor prominente, una flor grande, muy bien formada en sus partes internas, con un ovario que nos permita después lograr convertirlo en un fruto muy válido y muy bien hecho en todos sus detalles. Por tanto, la calidad de la fruta la empezamos antes de formar la flor. Y ante todo, esa flor tiene que estar acompañada de cuatro o cinco hojas nuevas que tengan, sean paneles fotovoltaicos, que trabajen para que esa flor se convierta en un fruto súper exitoso. Eso lo hacemos con la estimulación con Amino Plus, que es un fruto que a la gente le maravilla, porque es como hacer una buena cimentación para hacer un grandísimo edificio. Amino Plus. Y eso es lo que lleva, disculpa mi ignorancia, lo de la vitamina M que me has dicho. ¿Has dicho la vitamina M? Sí, es el bioregulador vegetativo en los títicos por excelencia. Vale, vale, vale. Se dedica a biopoliar y una o dos aplicaciones ahora al inicio de la actividad vegetativa generan un cambio de paradigma muy positivo y evitar caer en una crisis de exceso de flor y debilidad del sistema inmunológico del árbol que después va a provocar grandes problemas durante todo el ciclo de cultivo. Te lo preguntaba porque para mí la vitamina M, perdona también porque claro, me ha sorprendido. Yo sabes que la parte técnica no la manejo ni muchísimo menos como tú, pero yo la vitamina M toda la vida la había asociado al ácido fólico. Me he quedado un poco así. Bueno, son distintas formas de interpretar o interrelacionar lo que es la salud humana con la salud vegetal. Pero en este caso, en los típicos, yo diría a la gente que estimulen bien, que hagan los deberes bien hechos, que eviten que el árbol se quede debilitado. Debido a los fuertísimos calores del año pasado, el histórico de a veces foliares que hacemos, el árbol está mucho más desgastado de reservas de lo habitual, con lo cual hay que empezar pronto hablando de reservas. Los niveles de fósforo y potasio están muy por debajo de los que hicimos, puesto que el año pasado se juntó el hambre y las ganas de comer. Por los precios del mercado de los fertilizantes se abonó menos de lo necesario y un año de mucho calor que el árbol lo ha desgastado mucho. Por tanto, el árbol está francamente débil en su conjunto. Madre mía. Y eso puede ser una consecuencia que si nos viene la primera lluviosa como la dos últimas, el árbol lo puede pasar francamente muy difícil. Y cuando queramos empezar a engodar el fruto, estaremos a mediados de verano y el tren, bueno, ya habrá pasado. Nos quedará el vagón de cola que no nos dará calidad ni kilos. Pero nos da tiempo, Vicente. Estamos a tiempo porque, como bien apuntas, ahora viene la lluvia, viene frío. Se han dicho que vamos a tener unos días complicados, por lo menos a principios de marzo. Claro, pero bueno, en muchas fincas con riego localizado se ha implantado el modelo de aportación de fertilizantes sólidos sobre la línea de riego. Esto que significa abonadoras que de modo localizado te aplican un fertilizante NPK. En el caso del equilibrio, más conveniente para la explotación según su estado nutricional y a partir de ahí la planta, aunque no reguemos porque estará lloviendo, pues tiene recursos minerales para ir comiendo. Y vía riego podemos poner pocas cosas porque si va lloviendo, el regar poco ahora es una garantía de éxito. Si nos metemos a meter agua, no vamos a generar una buena oxigenación del bulbo y vamos a tener problemas de modo directo en la falta de intercambio creciónico y en la renovación del sistema radicular que es imprescindible para que el trigo cultivo avance de modo correcto. Muy bien. Bueno, pues estaremos entonces que recordamos todos los consejos, el seguimiento, asesoramiento, productos, todo. Edipro os puede ayudar, os puede acompañar, que eso es muy importante, y os pueda asesorar. Yo hoy, hoy os hablo desde Milán. ¿Estás en Milán? Sí. Haya estuve en una serie en campo, la feria internacional del cultivo del arroz, donde se han entrado en las novedades para el cultivo, en Bercheli. Y hoy pasando un día en Milán, aquí en la Plaza Duomo, bueno, disfrutando un poco de un día soleado, o sea, poco frecuente en esta época aquí en Milán, porque llevo muchos años viniendo. Y, pero bueno, sí, se está disfrutando de un día magnífico aquí en la aldea, Victoria y Manuel, que hoy están en la Semana de la Moda, y sacan todos los desfiles de la moda, que han hecho las pasarelas a la calle para que la gente de la calle pueda verlo. ¡Qué pasada! ¡Qué maravilla! Esa catedral gótica, ¿eh?, que hay allí, preciosa. Sí. ¿La estás viendo ahora, Vicente? La estás viendo ahora, qué bonito, ¿eh? Sí, la tengo enfrente de mí en este momentito. Y aquí sí que tiene situación preocupante, preocupante porque la falta de agua les dejará unas 80.000 hectáreas de arroz sin cultivar este año si no cambia la lluvia. Madre mía. Pues disfruta ese entorno. Por eso no notaba yo esa voz tan mística. Digo, ¿dónde estará, Vicente, que suele estar en el campo ahí atendiendo? Claro, es que si estás en ese lugar, con esa luminosidad, con esa catedral gótica tan blanca, tan maravillosa, 170 metros de altura que lo tiene con el mármol, ¡buah, es preciosa! ¿Tú has estado en Milán? Sí, yo sí que he estado. Y es que en persona te sorprende más que en fotos, lo que puedas ver en cualquier vídeo. Una maravilla. Es una auténtica maravilla. Pues disfruta de verdad. Y oye, tráeme algún zapatito. Por ahí hay alguno bueno. Un besito, cuídate. Igualmente, un abrazo para todos. Hasta la semana que viene. Gracias.